Hola, soy Paulina con Food Unfolded y hoy voy a hacer arroz mexicano con mi mamá. Man, entonces, ¿qué ingredientes se necesitan para hacer el arroz rojo? Ah, es muy fácil, mira. Para una taza de arroz, tres jitomates medianos, un cuarto de cebolla, un diente de ajo, sal al gusto y perejil para darle sabor. Primero lavas el arroz y lo escurres. Y para quitarle el exceso de agua, lo extiendes en una toallita. Cuando el arroz ya está escurrido, lo pones a freír con un poco de aceite en una cacerola precalentada. Mientras el arroz está friendo, licúas con una taza de agua fría el jitomate, la cebolla, el ajo y la sal. Y esa salsa se la vacías al arroz cuando ya está doradito. Para aprovechar todo lo que quedó en la licuadora, le agregas otra taza de agua fría y se la vacías al arroz. En cuanto suelta el hervor, lo revuelves muy bien y le agregas perejil al gusto para darle sabor. Lo tapas y lo pones a fuego muy bajo, aproximadamente media hora. ¿Cómo me quedó? Delicioso. Incluso, a mí me gusta servirlo así. Y aquí lo acompañas con otro platito. Pues, buen apetito. Buen provecho. Buen provecho. I hope you like this recipe and thanks for watching.